Muchas gracias, senadora presidenta. El dictamen que nos ocupa está proponiendo que el Estado mexicano pueda hacer uso de un régimen de excepción, de leyes especiales, de aquello que los juristas llaman derecho penal del enemigo, para combatir a la defraudación fiscal que se comete a través del uso de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. En el Grupo Parlamentario del PAN estamos conscientes de este grave problema y compartimos inquietudes expuestas en las iniciativas que se dictaminan. Sin embargo, creemos que aun cuando el propósito es valioso, no se justifica la utilización de medios que son jurídica y éticamente inadmisibles. Para Acción Nacional, la libertad de ninguna manera puede ser constreñida arbitrariamente por el Estado. La libertad sólo debe tener los límites jurídicos que le imponga el interés nacional, las normas sociales y el bien común. Quizá no dimensionamos, compañeros senadores, la trascendencia que implican los cambios avalados en este dictamen. México va a convertirse en el primer país en considerar al fraude fiscal como una amenaza a la seguridad de la nación, como un delito de delincuencia organizada que amerita prisión preventiva oficiosa y en el que se limitan los beneficios de las soluciones alternas al procedimiento penal. La investigación de campo y la reflexión jurídica han desmentido los mitos que pretende justificar la presión preventiva oficiosa, porque no reduce la incidencia delictiva, porque no disminuye la inseguridad ciudadana, como tampoco garantiza la reparación del daño, ni todas las personas que fueron privadas de su libertad resultan ser lo peligrosas que asume el ordenamiento legal. ¿Alguno de ustedes sabe acaso cuáles han sido los resultados obtenidos respecto del ejercicio de la acción penal en contra de la evasión fiscal? ¿Alguno de ustedes vio sólo un dato aportado al respecto en este dictamen? Nos están pidiendo aprobar este dictamen completamente a ciegas, sin datos duros que justifiquen la necesidad de estas medidas. Desde enero, en marzo y nuevamente en agosto, propuse exhortar al SAT, a la Procuraduría Fiscal, a la Fiscalía General de la República y al Consejo de la Judicatura Federal para que informen a este Senado sobre los resultados del combate a los delitos de defraudación fiscal y sus equiparables, poniendo énfasis en los ejercicios fiscales, las contribuciones involucradas y los montos de las afectaciones económicas. Hace apenas tres semanas la Comisión Permanente aprobó este exhorto que fue firmado por el diputado presidente de la Comisión de Presupuesto, por cierto de Morena, y que fue votado favorablemente también por diputados y senadores de Morena. Con este sustento, les pido que votemos en contra de este dictamen para que podamos primero contar con esta información y ahora sí, con datos duros e inteligencia de Estado, podamos determinar la ruta a seguir para combatir con mayor efectividad la evasión fiscal en este país. Ante este dictamen, es necesario cuestionarnos sobre la validez constitucional de las medidas propuestas, pues no podemos olvidar que la Constitución obliga a todas las autoridades, incluido el legislativo, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Tenemos que preguntarnos si no existen otras medidas alternativas para combatir la evasión que sean menos lesivas para los derechos de los contribuyentes. Por supuesto que existen. En su primer informe de gobierno, el presidente señaló que la adopción y el uso de nuevas y mejores herramientas tecnológicas en todo el proceso tributario han permitido detectar posibles mecanismos de evasión y de ilusión fiscal. El PAN propuso eso, que sea el SAT quien aproveche el volumen de datos derivado de la contabilidad y de la facturación electrónica para elaborar anualmente una evaluación de riesgos, un mapeo de evasión fiscal y que con esa base sea el SAT quien haga uso de sus facultades de fiscalización, focalizándolas en los sectores de contribuyentes en los que es mayor el riesgo de defraudación, para que en cada caso se determine el monto de las contribuciones a pagar y la responsabilidad penal, en todo caso, del contribuyente. Se trata de abordar este problema con inteligencia de Estado, pero al vapor, compañeras y compañeros, ni se puede hacer política pública ni tampoco se puede legislar. Me parece que queda muy claro que Acción Nacional no vota en contra solamente para llevar la contraria al grupo parlamentario mayoritario, no vota en contra para poner obstáculos al gobierno del presidente López Obrador. En Acción Nacional votamos en contra de este dictamen porque con cada cambio legislativo por el propuesto por el gobierno o por Morena se han ido acotando derechos ya reconocidos por los contribuyentes. A través de este dictamen se están poniendo reformas que van en contra del sistema interamericano de protección de derechos humanos, que resultan inconstitucionales y, como muchas otras decisiones de este gobierno, tendrán que ser revertidas a través de los mecanismos jurisdiccionales de control constitucional. Que no se engañe a nadie, Acción Nacional no está pidiendo que se proteja a los factureros ni a los outsourceros, no estamos a favor de los evasores ni de los delincuentes. Quienes apoyan este dictamen parece que olvidan que el derecho penal no puede sustituir a las políticas económicas ni tampoco puede ser un refuerzo instrumental de las mismas. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará en contra de este dictamen porque estamos en favor de los derechos de los contribuyentes, porque el dictamen no está salvaguardando el principio de confianza legítima en las operaciones del contribuyente. Por el contrario, está asumiendo que todos son delincuentes organizados y que la evasión fiscal es el deporte nacional. Y lo que va a suceder es que con estas medidas van a poner a contribuyentes cumplidos entre la espada y la pared, así como a merced de mayores actos de corrupción por parte de funcionarios que bajo la amenaza de prisión preventiva oficiosa tomarán provecho de la situación. El grupo mayoritario de este Senado se apresura a aprobar cambios legislativos que impactarán negativamente en los contribuyentes, pero cuando desde Acción Nacional hemos planteado la necesidad de reducir tasas, de ampliar deducciones, de permitir la depreciación de inversiones o de incentivar fiscalmente la economía, nos encontramos con oídos sordos y con brazos cruzados. El grupo parlamentario mayoritario y el gobierno han lanzado una campaña de propaganda en medios para convencer a la sociedad de los supuestos beneficios de estas reformas. Un día sí y otro también están el presidente de la Comisión de Hacienda de este Senado o el procurador fiscal siendo entrevistados señalando las supuestas bondades de que un problema de corte económico consistente en un índice elevado de evasión fiscal se combata a través de la cárcel y de los métodos de investigación reservados sólo para el narcotráfico o las redes de trata de personas. Y lo venden como una fórmula mágica, como si se tratara de conceder mayores armas al poder punitivo del Estado para resolver el problema de elevación fiscal a través de las llamadas facturas falsas. Pero hay que darnos cuenta, senadoras, senadores, el robo de hidrocarburos, el secuestro, la trata de personas, la corrupción de menores, el turismo sexual, el tráfico de órganos o el lavado de dinero, el robo de vehículos, todos ellos son delitos que ya se consideran de delincuencia organizada y de prisión preventiva oficiosa. Y yo les pregunto, ¿ya por ese solo hecho se han acabado? ¿Ya no se cometen acaso estos delitos? Por supuesto que no. Sorprende que para el fraude fiscal no se esté siguiendo el método que el mismo presidente ha puntualizado públicamente, en pedirles a los factureros y a los outsorceros que ya se porten bien y que piensen en sus mamacitas. La razón por la que el gobierno no quiere acabar con el fraude fiscal a partir de la buena voluntad y de abrazos y no balazos es muy sencilla, amigos senadores. Lo que hay detrás de esta reforma es un claro ánimo recaudatorio, porque las cifras no les están cuadrando, porque necesitan dinero de manera urgente, porque ante el faltante en el ingreso observado no les bastó con pegarle un mordisco de más de 40 por ciento al fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios, porque este gobierno quiere más recursos para su Tren Maya, para la refinería de Dos Bocas, para Santa Lucía, para las universidades del bienestar, en las que la SEP ha declarado inexistente o ilocalizable la información sobre dirección, costo por alumno, sueldo de profesores o costo de construcción, o para el programa de jóvenes construyendo el futuro, cuyos datos son improbables e inverificables. Para eso quieren más recursos y por eso están atacando a los contribuyentes cumplidos con acciones que se constituyen en terrorismo fiscal. Por supuesto que Acción Nacional no puede votar a favor de este dictamen. Es cuanto, senadora presidenta. Gracias. Tiene ahora la palabra el senador Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario de Morena, para fijar el posicionamiento.